Señoras y señores, dice la Constitución vigente, en su artículo 24, que todo hombre, hay que leer toda persona, es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Dice el proyecto, toda persona tiene derecho a la libertad, me brinco un cacho, de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. ¿Para qué hacemos este cambio? Nadie lo ha explicado, el debate no ha sido bueno, ha sido malo, porque para que haya un buen debate, los que hacen la propuesta, tienen que exponer sus propósitos. El propósito no puede ser copiar la redacción del Pacto de San José y ponerlo en la Constitución, eso es innecesario. Exactamente en la misma redacción no es necesario. En México tenemos en el artículo primero que está prohibido discriminar a alguien por motivos religiosos, tenemos en el artículo sexto que la manifestación de las ideas no puede ser restringida, tenemos la libertad de expresión, tenemos en el artículo siete la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, la libertad de prensa, así lo resolvió el problema, señor senador Krill, el constituyente del 57, porque la laicidad no es ateísmo, no es la libertad de expresión, no es la libertad de expresión, no es la libertad religiosa, la libertad religiosa no es salvo, además del laicismo o de la laicidad, no, la laicidad abarca como uno de sus elementos esenciales la libertad religiosa. Y esto es obra del siglo XIX, aquí vienen a hablar como si estuvieran en otra época, se habla sin explicar, bla, 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 perdón, pero no se explica, la bancada del PRI se ha disciplinado a un acuerdo entre Peña Nieto y algunos arzobispos que le salió mal porque querían llevar la reforma del 24 más lejos, como bien se sabe por la historia legislativa en la Cámara de Diputados. y el PAN se ha colgado de eso cuando ni siquiera es obra suya, sin explicar tampoco por qué. Toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Propone, toda persona tiene derecho a la libertad de religión. ¿En dónde quedamos? Ah, bueno, pero agrega. Y a tener o adoptar otra en su caso, lo que no agrega nada, porque está en el Pacto San José. dice, esta libertad, ¿cuál? Aquí hablan de tres. Libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Punto y seguido. Esta libertad, no se sabe cuál, son tres, incluye el derecho de participar individual o colectivamente, agrega, tanto en público como en privado, en privado, el Estado no puede regular. Cada quien puede rezar al santo de su devoción, en su casa, es inviolable el domicilio. Es un derecho constitucional. Pero en público, ¿qué cosa es en público? Lo dice la Constitución. Todo acto religioso de culto público se celebrará ordinariamente en los templos. O sea, los actos de culto en los templos son actos públicos. La iglesia, todas las iglesias, son de puertas abiertas. Es una de sus características. Nadie tiene una religión individual que se inventó para sí. Y eso no carece de sentido. Es una actividad social por su naturaleza. Y el culto es también social y es colectivo por naturaleza. Y así lo entiende la Constitución desde hace mucho. ¿Por qué le agregan tanto en público como en privado? Porque quieren quitar, querían quitar la prohibición, bueno, no la prohibición, la limpa, la restricción al culto externo. En 1917 la Constitución decía todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo vigilancia de la autoridad. ¡Qué bárbaro! Nuestros constituyentes eran duros. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con esto. Ni siquiera estoy de acuerdo con lo actual que dice que los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Pero no estamos discutiendo eso porque aunque venía en el dictamen, el pleno de la Cámara lo volvió a poner. O sea, que los dejaron como estaban. De una vez debe quitarse esto. Yo he presentado contra la opinión de varios de mis colegas de partido, pero con el apoyo de otros, muchos, quizá la mayor parte, una iniciativa para derogar el inciso E del 130 de la Constitución y otorgar a los sacerdotes la libertad de expresión política. Porque me parece que la restricción es contraria a los derechos humanos. Yo creo que el Estado no debe apoyar a ninguna congregación religiosa, tampoco obstaculizar sus actividades y mucho menos quitarle derechos a los sacerdotes de todos los cultos. No, se trata de establecer derechos, de conquistar derechos. Los derechos se conquistan, nada es gratuito, hay que lograrlos, esa es la historia. Entonces, para lograr un Estado verdaderamente laico en México, pues hubo de pasar muchas cosas, pero la idea no era quitarle derechos políticos a los curas, sino quitarles la tierra, las casas, los diezmos, el dinero, los panteones, las escuelas, las, el registro civil, eso era, porque el clero mexicano era un obstáculo, como dije antes, para el desarrollo del capitalismo que los liberales promovían. Era, tenían mentalidad feudal, absolutista, y muchas riquezas, y mucho poder político. Señor presidente, con dos minutos para decir lo siguiente, se han relacionado, se han hablado de la inconveniencia de meter en la constitución la libertad de convicciones éticas, y por qué no estéticas, por qué no políticas, ¿no? ¿Sólo las éticas? Es que ya están, señores, a nadie le importa la convicción que tenga alguien respecto de algo, o en general, lo que nos importa es su opinión, nos importan las opiniones de las personas, y la libertad de expresión es una libertad decimonónica, no existía antes, no existía antes de la emancipación de la república frente a los poderes teocráticos, entonces, y hay libertad de prensa, que tampoco existía antes, y eso es lo que importa, lo que la gente opina, lo que la gente dice, lo que la gente escribe, lo que la gente publica, eso es lo importante, a nadie le importa lo que cada quien piensa en su, y no le dice a nadie lo que está pensando, no hay inquisición, Krill, ya se acabó, actualicémonos, no, la inquisición obligaba a alguien a decir lo que pensaba en realidad, y la iglesia los torturaba, hasta que confesaban sus convicciones personalísimas y verdaderas. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y por último, presidente, esta libertad de conciencia, que es otra vez algo innecesario, puesto que la conciencia de cada quien es enteramente libre en su cuerpo interno, y lo que nos importa es que manifieste su conciencia, que la publique, que la difunda, que la exprese, verbalmente, eso es lo importante, y para ello hay completa libertad en este país, completa libertad. ¿Para qué entonces este cambio? Y lo que me preocupa de la libertad de conciencia, puesta aquí, en el capítulo de los derechos humanos y las garantías de los mismos, señor presidente, es la objeción de conciencia. Imagínense ustedes la objeción de conciencia en la función pública, que cada quien tenga el derecho de decir, yo no puedo hacer esto propio, que me obliga a la función, porque tengo objeción de conciencia, y cada quien escoger su propia objeción de conciencia, y ponerlo, e ir a un amparo, y demandar el reconocimiento de su libertad de conciencia, y por lo tanto, de la objeción a ella adherida, para la realización de esas cosas. Y en materia educativa, si un profesor, por objeción de conciencia, no puede enseñar la teoría evolutiva, contraria a su conciencia, o un servidor público, no puede realizar determinadas cosas, como en los Estados Unidos, se ganó en varios recursos judiciales, que la objeción de conciencia permitía no ir al servicio militar. E imaginen cuántas otras cosas, de deberes ciudadanos, o de obligaciones de los servidores públicos, en el rincón de la objeción de conciencia, basados en una libertad, de un artículo 24, cuando no se explica qué es eso, en ese contexto, el 24 fue para poner la libertad de religión, y para establecer lo que ya estaba en la ley, que era la prohibición del culto externo, pero eso era consecuencia de la guerra de tres años, que estaba en la ley, y el constituyente de Querétaro lo puso en la constitución, en 17, y por eso, por esas dos cosas inventaron lo del 24, porque eso no existía en 57, entonces, señores y señoras, esta es una reforma, que pretendía ser mejor para quienes quieren modificar bases del Estado laico mexicano históricamente determinado, no de cualquier Estado laico, y dos, pues, porque le ofrecieron a Peña Nieto el apoyo a los arzobispos, y uno que otro obispo que no llega a tanto, y por eso, contrario a su costumbre y a las convicciones de muchos priistas, votarán a favor, y el pan no le puede negar a esos inconfesables propósitos, pero no lo lleven a la Constitución, inmendo señores, al capítulo donde están los derechos humanos y las garantías de los mismos. Muchas gracias.